¿Qué onda Ferenida? Soy tu ex, el último de tus amores Detome el atrevimiento de mandarte flores Si lo recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que el mejor Está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dicen que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? No te me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama No te puedo